¿Qué es el hombre que se ha enseñado en la evolución? Y las cosas que aprendí en realidad eran siempre las mismas. Entonces decidió mejorar la enseñanza, enseñar eso para ahorrar el tiempo a la próxima generación para volver a aprender las mismas cosas. Pasó el tiempo y los últimos siglos especialmente lo que ocurrió fue que se crearon teorías, métodos, sistemas organizados, orientados a que la gente pueda aprender y que salgan productos de conocimiento. Pero hoy en día obtenemos algo que es totalmente estandarizado. Claro, hace un ratito hablábamos de lo contrario a la estandarización. Ahora está pasando algo de esto. Se está estandarizando totalmente el conocimiento. Al día de hoy el sistema, la sociedad, el ritmo de vida nos dicen no solo qué es lo que tenemos que aprender, sino además cómo tenemos que aprenderlo. Bueno, este señor es José Ortega y Gasset, que como verán eran uno solo, no eran dos. Sí, vienen vos ves. Y graficó este concepto en algo, una frase memorable para mí que dijo, yo soy yo y mi circunstancia. Esto implica de alguna manera que cada persona es única, obviamente, y depende de las cosas que tiene alrededor. Con lo cual, se trata de una especie de paradoja, porque claro, si el sistema me estandariza, y estandariza mi conocimiento y mi educación, pero a su vez somos una cosa única, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que está pasando? Entonces lo que yo planteo, lo que les vengo a contar hoy es, ¿por qué no personalizar la manera de aprender? ¿Por qué no pensar en salir un poco de las estructuras y ver qué podemos hacer con todos los conocimientos que hay alrededor y tratar de hacer algo directamente nosotros mismos, sin depender tanto de eso? ¿Se escucha bien? Bueno. Técnicamente no sería correcto hablar de autoaprendizaje, ¿bien? Porque en realidad sería algo así como aprendizaje autodirigido para los más puristas, porque en realidad todo aprendizaje es autoaprendizaje, ¿no es cierto? Pero sí va a haber una gran cuota de al propio ritmo. Entonces el planteo que les voy a hacer es, aprendizaje autodirigido al propio ritmo. Vamos a tener unos cuantos elementos que van a aparecer acá a la hora de tener que generar nuestro propio método de autoaprendizaje. Entre otras cosas, vamos a depender en gran medida de los tiempos que corren, del ritmo que llevamos, o sea, tiempos cortos, ¿no? Nadie se puede tomar, no sé, 4 o 5 horas para hacer algo así libremente. Va a tener que ser algo cómodo, como cómodo en cuanto al acceso. Va a tener que ser algo simple, simple en cuestión de pocos pasos, no difícil. Y además que los contenidos sean de calidad, porque supone que estamos queriendo aprender. ¿Y dónde? ¿Dónde vamos a aplicar este método de autoaprendizaje, autoconocimiento? Bueno, en cualquier lado en realidad. O sea, típicamente uno dice, bueno, en la casa. Pero también puede ser en un bar, uno se sienta en un bar un montón de tiempo, un montón de veces por semana, mucha gente. Perdemos mucho tiempo incluso en salas de espera, esperando a un amigo, esperando a que nos atiendan algo, esperando en la cola de un banco. Perdemos mucho tiempo. A veces perdemos 20 minutos, media hora. Piensen que si pierden 20 minutos en una sala de espera podrían haber visto una charla de TED y hubieran aprendido un montón de cosas. Entonces, el ser conscientes de ese tiempo, del dónde y del cuándo, nos da una pauta de todo lo que podemos hacer con nuestro propio tiempo. Finalmente, incluso los medios de transporte, ¿no? O sea, uno puede ir en el tren haciendo una cosa, ahora me voy a contar algunas de las técnicas, pero en el colectivo. Hay gente que viaja una hora a la mañana para ir a trabajar, una hora para volver, o a la facultad. Entonces, el dónde tiene que ver también un poco con el tiempo. Este es el planteo que les voy a hacer hoy. Como decía hace un ratito Marita, nunca estuvimos en la historia de la humanidad, nunca tuvimos tantos recursos disponibles, tanto acceso a la información como en los tiempos que nos toca vivir. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esos recursos de la tecnología como, por ejemplo, como complemento, ¿no? No necesariamente tenemos que decir, bueno, el libro electrónico, el e-book, mató a... No, no va a matar a nadie, va a matar a nadie acá. El libro electrónico, la tinta electrónica, conceptos que vinieron para quedarse, y que incluso muchos libros nuevos que salen, salen en su versión electrónica, en su versión de papel. Y los libros viejos, hay proyectos de digitalización, como Google Books o Project Gutenberg, que tienen que ver con la existencia de libros digitales. Es un gran aliado tecnológico. También tenemos, por ejemplo, mucho material en modo presentaciones. ¿Vieron? Uno busca información y de repente encuentra presentaciones que ya están armados para presentar un material por la persona que lo hizo. Eso es genial, digamos. Está simplificado un montón de cosas, mostrado como presentación, tipo PowerPoint, como esto, por ejemplo. Después tenemos, no sé, gráficos, ilustraciones, fotos, pero más que nunca, ¿no? Un montón de recursos disponibles. Además, hace un par de años se pusieron de moda las infografías. No sé si vieron infografías, pero es bárbaro, porque para la gente como yo, somos más visuales. Tal vez tenemos una presentación de algún tema cualquiera organizado, como en estadísticas y cosas y números, en una infografía. Se puso muy de moda hace un par de años y también es una forma de acceder al conocimiento de una manera como en paralelo todo el conocimiento visual, ¿no es cierto? Para los que son más auditivos, tenemos los audiolibros. ¿Alguno escucha un audiolibro? Son geniales. Uno se puede sentar en el tren una hora y escuchar, no sé, El Quijote, No sé, El Lobo Estepario. Puede ir escuchando una novela, lo que sea, o algún libro un poco más, incluso que no sea tan de texto. Entonces los audiolibros también pueden ayudar mucho a este proceso de aprendizaje al ritmo propio. Las grabaciones. Hay gente acá que está grabando las charlas. Hay gente que graba las charlas de las clases de los profesores o conferencias a las que va. Eso es material que después puede estudiar, puede volver a escuchar. Por otro lado, el tema de las animaciones, los videos. Nunca hubo tanto acceso a la parte 3D, la parte de animaciones y los videos, como por ejemplo en el caso de YouTube. Y todo lo que nos permite hoy hacer prácticamente un dispositivo móvil cualquiera. Y todo esto lo podemos tener en la palma de la mano. No sé, un dispositivo móvil tipo smartphone, tipo un iPhone, cualquier tipo de dispositivo móvil que sea inteligente. Con lo cual tenemos un montón de información, un montón de recursos y todo en la palma de la mano. Entonces, esta coyuntura planteó una especie de nuevo paradigma en cuanto a la educación a nivel mundial que se llama MOOC, le dicen. Massive Open Online Course. Algo así como curso online abierto, masivo y generalmente gratuito. Les cuento algunos ejemplos de la implementación de esta técnica MOOC. El primero de todos arrancó en el 2006, se llama Khan Academy. Lo creó el profesor Salman Khan. Profesor que lo creó en realidad para su sobrina. Pensando en que, su sobrina era chiquita, ¿no? Pensando en que por medio de videos, como la nena estaba siempre con la computadora, por medio de videos podía enseñarle un montón de cosas que tenían que ver principalmente con matemática, que es lo que le enseñaba. Este señor Salman Khan tiene una de las conferencias más vistas de TED, donde presenta su proyecto de Khan Academy. Y uno podría decir, ¿quién va a ver videos online? Bueno, ¿saben quiénes son los dos principales inversores de este proyecto? Bill Gates y Google, para que se den una idea. De todas maneras, este fue como el pionero, ¿no? El que arrancó con esta tendencia. Y además era para educación, tipo, educación elemental, para chicos, lo que se llama el segmento K12, le dicen en el exterior. Acá tenemos un proyecto parecido, se llama Educatina, que también tiene contenidos para el segmento de educación elemental. Ahora, para el público universitario, para temas más avanzados, tenemos otros proyectos, como por ejemplo, también uno de los que arrancó con esta movida, como Cursera, donde ciertas universidades se pusieron de acuerdo para presentar sus clases y sus videos a alumnos en cualquier parte del mundo, de manera gratuita, organizado, como si fuera un plan de estudio, ¿no? Directamente. Entonces, universidades como en este caso Cursera, tiene Princeton, Stanford, Michigan, Pensilvania, un montón de universidades muy importantes, mostrando sus clases. Es decir, profesores que los graban y después curan los contenidos para ponerlos online y que la gente pueda seguir esas mismas clases y aprender de la misma manera que lo está haciendo una persona que está ahí sentada. ¿Se entienden? La verdad que esto es fantástico. Otro de los proyectos también que arrancó, más o menos en la misma época, esto tiene más o menos uno o dos años, algo bastante nuevo a nivel mundial, es EdX, que es un proyecto de Elmit, Harvard y Berkeley, tres de las universidades más importantes del mundo, que ponen sus cursos a disposición y ponen sus profesores grabados a disposición de cualquiera para que uno pueda ver la misma clase que ve el alumno en Elmit o en Harvard. ¿Se imaginan la situación? Es genial. Lo pueden hacer cuando vuelvan a sus casas directamente. Se apuntan en un curso, se anotan con un nuevo usuario y ahí van siguiendo el programa de clases. Otra de las iniciativas más importantes fue Udacity, del profesor Sebastián Tron, que lo que planteaba es la democratización de la educación directamente. También era un ex profesor de estas universidades. En Argentina particularmente, hace un par de meses que hay un proyecto, perdón, hay un proyecto que se llama Akamika, que está creado también para que los contenidos sean en español y hecho por universidades argentinas. Y en particular se va a tratar de hacer para toda Latinoamérica. Es un proyecto que salió hace muy poquito. Por otro lado tenemos la parte de distribución de contenidos. YouTube tiene su propia sección de educación, YouTube Edu, donde también todas las universidades y todo lo que se les ocurra poner videos que tengan que ver con educación van a ir a esta sección y pueden ser como un amplificador de contenido. ¿Saben la cantidad de visitas que tiene YouTube? Es uno de los sitios más visitados del mundo. De la misma manera, Apple, por medio del Apple Store, desarrolló iTunes U, donde también productores de contenido pueden ponerlo a disposición para cualquiera que tenga una plataforma con esta interfase. De la misma manera que el otro, universidades, escuelas secundarias, profesores independientes, etcétera, pueden poner sus videos acá y que estén disponibles para cualquier persona que tenga estos dispositivos. ¿Resultados para esto? Supongamos que uno se pone a hacer un poco de autoaprendizaje. Primero, uno se independiza un poco de las estructuras rígidas. Uno puede hacerlo, como decíamos, cuando quiere, donde quiere, en el tiempo que le parezca, o quiero ver tres clases seguidas, mañana quiero ver una y la semana que viene quiero ver otra. Entonces, esto independiza un poco de las estructuras. Y además, hay una responsabilidad mayor sobre el objetivo. Es decir, ya no es excusa que el profesor me bochó, que el parcial era difícil, que el ejercicio no estaba en el libro, que el libro está mal explicado, que no fui a la clase, que el colectivo... No, ya no hay excusa. La responsabilidad sobre el aprendizaje es mucho más directa. Tiene que ver más con uno mismo, porque uno mismo es el que se pone el objetivo. Ahora, esto no es para todos, porque claramente tiene una cuota de automotivación y de autodisciplina, que uno tiene que seguir adelante y hacerlo por uno mismo. No hay nadie que te diga, como sí, te puede decir, ¿cómo que no fuiste a la facultad hoy? ¿Cómo que te levantaste tarde y llegaste...? No, bueno, acá es autodisciplina total, automotivación. No estamos acostumbrados a esto. El día de mañana probablemente sí estemos acostumbrados, pero ahora, en esta situación, este nuevo paradigma que se está planteando en educación, no tenemos la costumbre. Y por otro lado, tiene que ver con un nivel de conocimientos de jóvenes y adultos. Yo no le puedo decir a un chico de cuatro años, aprende a leer solo mirando videos en YouTube, claramente. Pero bueno, sí para contenidos de otro nivel de conocimientos. Y además, si bien tanto las curseras, EDX, etc., expiden una especie de certificado que dice, vos seguiste el curso, toman exámenes, todo. Les cuento, pues lo pueden hacer, yo lo he hecho varios. No hay títulos formales, porque claro, nadie va a decir, ah, yo hice un curso online, no sé cuánto, tengo el título. No, obviamente para eso sí necesitan las estructuras. No es excluyente. Una cosa para una cosa, otra cosa para la otra. Por lo tanto, si uno tiene en cuenta todo esto, podríamos pensar, ¿es para mí o no es para mí? Bueno, lamentablemente no es para todos, pero probablemente sea bueno también. Entonces, para no pecar de teórico, les voy a proponer un plan de acción. Una serie de cosas para hacer. Primero, tenemos que elegir los temas de interés. ¿Qué te interesa? Historia, filosofía, arte, geografía. ¿Qué te interesa? Por otro lado, determinar las metas, el objetivo. ¿Qué queremos aprender? ¿Qué queremos saber? ¿Por qué la Tierra gira alrededor del Sol? Queremos saber, ¿cosmología? No es lo mismo. Después, descubrir nuestros propios tiempos. Es decir, o más bien interpretarnos a nosotros mismos, porque no es lo mismo. Hay personas que son más productivas por la mañana, hay personas que son más productivas por la noche, hay gente que es más creativa en un momento y más lógica, más racional en otro momento. O sea, reconocer todo esto, identificar todo esto, saber conocerse a uno mismo, ayuda a esto. Por otro lado, identificar las propias actividades. No es lo mismo quien viaja una hora a la mañana, quien trabaja a mediodía, quien va a la facultad todo el día. Obviamente, las propias actividades son distintas. Y finalmente, buscar los recursos. Ahí les tiré varios, pero uno puede buscar los recursos, audiolibros, e-books, etcétera, online y lo que sea. Finalmente, hacerlo. Obviamente, manos a la obra. Ahora bien, ¿por qué no llegó esto todavía? ¿Por qué no está masivamente implementado? Primero, estamos en una zona de confort. Estamos haciendo esto hace siglos. Uno se sienta y unidireccionalmente alguien nos dice qué es lo que tenemos que saber y uno absorbe ese conocimiento, después rinde un examen. Estamos en una zona de confort. Tenemos una cierta resistencia al cambio, porque somos personas. Pero principalmente, esto requiere nuevas habilidades de parte del educador. Porque el educador deja de ser la figura que todo lo sabe y que transmite el conocimiento, esa magia total, omnipotente, para cumplir otro rol. Por ejemplo, la persona que produce ese video, que lo están filmando y que lo produce. O bien la persona que oficia de guía en el proceso de aprendizaje de la otra persona. Pero son nuevas habilidades que el educador va a tener que generar a partir de esto. Este señor es uno de los mayores intelectuales vivos, Noam Chomsky. Y dijo que el propósito de la educación debería ser mostrar a la gente cómo aprender por sí misma. Es un tipo de unos ochenta y pico de años que habló muchísimo sobre temas relacionados con educación y con sociología, se dedicaba a la lingüística, etc. Entonces, lo que planteó que hizo es mostrar a la gente cómo aprender por sí misma, para independizarlos un poco de las estructuras y de todo lo que hay alrededor. En lo particular, me parece que los educadores deberíamos pensar, más allá de cambiar el mundo, en formar personas que puedan cambiarlo, porque van a cambiar el mundo que nosotros les dejemos. Entonces tenemos que formarlos para eso, para que ellos lo puedan cambiar. Y la realidad es que, si nos fuimos a pensar, el mensaje del autoaprendizaje es bastante simple. Como decíamos al principio, el ser humano lo hizo todo el tiempo, hasta que empezó a depender de las estructuras. Entonces, es simple, pero es muy poderoso. Cultivar el hábito del autoaprendizaje. Imagínense la situación. Y además, enseñarle a las futuras generaciones, enseñarle a nuestros hijos, que como decíamos hace un rato, que los límites son los que uno mismo se pone, o los que se deja poner por otros. Por lo tanto, cuanto más aprendan, van a poder tomar mejores decisiones. Y de las decisiones que tomen, va a depender, en parte, su destino y absolutamente todo lo que hagan, pero entre otras cosas, su verdadera felicidad. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos